Las obras de intervención en el cuadrante meridional del anfiteatro romano, donde se está consolidando el doble muro del anillo de la Plaza de Toros, están muy avanzadas y van a finalizar en unas semanas, en las próximas semanas. Me gustaría dejar y poner de manifiesto que estos trabajos tienen un coste de casi 320.000 euros y están financiados, como bien saben, por el Ministerio de Fomento, con cargo al programa del 1,5% cultural y del Ayuntamiento de Cartagena. Las obras han consistido en el refuerzo estructural de la cimentación del coso taurino, así como también de los parámetros y forjados que corresponden tanto a la cubierta como a las andanadas de la plaza. Se han colocado en cada una de las plantas una serie de pilares que vienen a consolidar cada uno de estos niveles y esto nos permite recuperar para nuevos usos este espacio que se abre hacia el anfiteatro como una gran balconada. Actualmente está concluyendo la construcción de las escaleras que también van a permitir el acceso a cada una de las plantas en un paso más y en nuestra obsesión y en nuestro objetivo por parte del Gobierno municipal para la recuperación y el disfrute de ciudadanos y turistas de todo este conjunto monumental. Estas obras han permitido la retirada, como pueden apreciar, de los andamios que colocamos en el exterior del edificio. Pero sin lugar a dudas, el éxito de esta intervención es que va a posibilitar que se pueda realizar la excavación, conservación y musealización del cuadrante suroriental del anfiteatro y del anillo exterior de la plaza. Este proceso de contratación se va a iniciar en muy breve periodo de tiempo. Conviene recordar que se va a poder llevar a cabo gracias a la concesión de los 750.000 euros que solicitamos y que nos han concedido a través del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento del Gobierno de España donde el Ayuntamiento aportará 250.000 euros.